¡Gracias! 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 Y van sonando Los timbales del cura de Villa El panto, pum, tata, pum, chin, chin Gori, 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 chirrín, chin, chin Y van sonando, pum Y van sonando, pum, tata, pum, chin, chin Gori, 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 chirrín, chin, chin Y van sonando, pum Gori, gori, chirrín, chin, chin Gori, gori, chirrín, chin, chin Tus ojos, tus ojos, me vuelven loco Tus manos, tu cuerpo, me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus perros, tu voz me vuelven loco Tus ojos, tu cuerpo me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tu cuerpo es como una reina Todos te miran de modo Todos admiran tu todo Tus ojitos caramelos Cuando caminas sonríen Y si los miras se achilan Con tu figura de diosa Y tu sonrisa de linda Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus perros, tu boca me vuelven loco Tus manos, tu cuerpo me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tus ojos, tus ojos me vuelven loco Tus perros, tu boca me vuelven loco Tus manos, tu cuerpo me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tu cuerpo es como una reina, todos te miran de nuevo Todos admiran tu pelo, tus ojos y los caramelos Cuando caminas sonríen, tus hilos miras se achican Con tu figura de diosa y tu sonrisa de niña Tus ojos, tus ojos, me vuelven loco Tu pelo, tu boca, me vuelven loco Tus manos, mi cuerpo, me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tus ojos, tus ojos, me vuelven loco Tu pelo, tu boca, me vuelven loco Tus manos, mi cuerpo, me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tus ojos, tus ojos, me vuelven loco Tu pelo, tu boca, me vuelven loco Tus manos, mi cuerpo, me vuelven loco Me voy a morir poquito a poco Tus ojos, tus ojos, me vuelven loco Tu pelo, tu boca, me vuelven loco Estás escuchando al DJ de la Expansión Alfredo García Te viste de banco, me paso la vida Cantando y bailando Yo tengo sangre africana Por eso canto la cumbia Yo tengo sangre africana Por eso canto la cumbia Y una negra zaramulla me acompaña en mis tonadas Allá hay cumbia colombiana Ya se perdió la cumbia Allá hay cumbia colombiana Ya se perdió la cumbia Hay con gran sentimiento Yo traigo la cumbia Como un fiel mensaje de mi raza negra Hay con gran sentimiento Yo traigo la cumbia Como un fiel mensaje de mi raza negra Es un mensaje de amor Que yo traigo con el alma Es un mensaje de amor Que yo traigo con el alma Es cumbia colombiana Donde repica el tambor Allá hay cumbia colombiana Ya se perdió la cumbia Allá hay cumbia colombiana Ya se perdió la cumbia Que yo traigo con el alma Que yo traigo con los niños Por una maldad A los conseguí En vez de llorar Me puse a reír Les voy a contar Porque me reír Por esa maldad Oiganlo bien Me divertí Me puse unos libros Donde me iban a llegar Y todos los palos Nomás rebotan Y mi papacito Ya muy enoja Dejó de entregarme Pues se había cansado Yo ya no vuelvo A ser travieso Yo ya no vuelvo No debo No quiero ser así Después me ordenó Que fuera a estudiar Y se me olvidó Mejor que a bailar Pero al regresar Y noche después No pude evitar Los garrotazos Otra vez Yo ya no vuelvo A ser travieso Yo ya no vuelvo No debo No quiero ser así Después me ordenó Que fuera a estudiar Y se me olvidó Mejor que a bailar Pero al regresar Y noche después No pude evitar Los garrotazos Otra vez Otra vez Alfredo García Yo pienso en mi nenita Mi joven noviecita Hablamos Concentrados De mujer Ella es como una rosa Una pequeña mariposa Hermosa en su aleja En su juventud Pequeña novia Yo la quiero con calor Con gran pasión Y siempre en mi corazón Su cariño estará Ella es todo para mí Mi gran amor En mi sueño Y su sueño Por siempre estará Yo la quiero con calor Con gran pasión Y siempre en mi corazón Su cariño estará Ella es todo para mí Mi gran amor En mi sueño Y su sueño Mi linda chamaquita Pequeña mujercita La quiero como nadie De querer Ella es como una rosa Pequeña mariposa Hermosa en su aleja En su juventud Pequeña novia Yo la quiero con calor Con gran pasión Y siempre en mi corazón Su cariño estará Ella es todo para mí Mi gran amor En mi sueño Y su sueño Por siempre estará Yo la quiero con calor Con gran pasión Y siempre en mi corazón Su cariño estará Ella es todo para mí Mi gran amor En mi sueño Y su sueño Por siempre estará Yo la quiero con calor Con gran pasión Y siempre en mi corazón Su cariño estará Ella es todo para mí Mi gran amor En mi sueño En mi sueño Y su sueño Por siempre estará Yo la quiero con calor Con gran pasión Y siempre en mi corazón Su cariño estará Ella es todo para mí Mi gran amor En mi sueño Y siempre en mi sueño Y siempre en mi sueño Alfredo García Vivimos siempre sin pensar Y nos debemos ayudar Si tu deseo es encontrar Un amor La verdad A mi lado lo tendrás Tengo yo tanto para ti Felicidad Amor sin fin Un mundo lleno de ilusión De calor De mi amor Te lo quiero yo entregar De mi tendrás La pasión De los besos Que mis labios Te darán Me tienes tú Que ayudar A encontrar Lo que mi corazón Te da Caminarás Junto a mí Contemplando Un mundo lleno De ilusión Por siempre así Dulce amor Cerca de mí Tus ojos Nunca llorarán Tengo yo tanto para ti Felicidad Amor sin fin Un mundo lleno de ilusión De calor De calor De mi amor Te lo quiero yo entregar De mi tendrás La pasión De los besos Que mis labios Te darán Me tienes tú Que ayudar A encontrar Lo que mi corazón Te da Caminarás Junto a mí Contemplando Un mundo lleno De ilusión Por siempre así Dulce amor Cerca de mí Tus ojos Nunca llorarán De mi tendrás La pasión De los besos Que mis labios Te darán Me tienes tú Me tienes tú Que ayudar A encontrar Lo que mi corazón Te da Caminarás Junto a mí Contemplando Un mundo Lleno De ilusión Por siempre así Dulce amor Cerca de mí Tus ojos Nunca llorarán En vivo Alfredo García Mira como yo te quiero Y te logro a cada instante En mi corazón amante Tu nombre grabado está Como yo te quiero Pero no te importo nada Tengo que vivir callado Porque ni cuenta te da Cuando tú me miras Te apena Tu mirada ardiente Me quema Y mis labios Tiemblan Por decirte amor Que me acerque pronto Tu boca Que tu sangre Me vuelve loco Porque no comprendes Como te amo yo Cuando te marchas Estoy queriendo Cuando regresas Te quiero más Así pasó las horas Sentí pensando Y no encuentro Consuelo a mi soledad Cuando te marchas Estoy queriendo Cuando regresas Te quiero más Así pasó las horas Sentí pensando Y no encuentro Consuelo a mi soledad Querido Mojarete Mira como yo te quiero Y te nombro a cada instante En mi corazón amante Tu nombre grabado está Como yo te quiero Pero no te importo nada Tengo que vivir callado Porque mi cuenta te da Cuando tú me miras Que pena Tu mirada ardiente Me quema Y mis labios Tiemblan Por decirte amor Que me acerque pronto Tu boca Que tu sangre Me vuelve rojo Porque no comprendes Como te amo yo Cuando te marchas Te estoy queriendo Cuando regresas Te quiero más Así pasó las horas Sentí pensando Y no encuentro Consuelo a mi soledad Cuando te marchas Estoy queriendo Cuando regresas Te quiero más Así pasó las horas Sentí pensando Y no encuentro Consuelo a mi soledad Estij unsure Entonces se sentís ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo Mucha chica, mucha chica, todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mucha chica, mucha chica Todo lo que tengo es tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro que te quiero Y sé que tú me quieres Y que nada en el mundo Nos puede separar Que cuando estamos juntos Florece el mundo entero Sin embargo, mira Qué ganas de llorar Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Alfredo García Qué hermoso este cariño Qué bello sentimiento Todo lo que yo siento No lo puedo evitar La vida no sonríe La vida no sonríe Y el mundo es todo nuestro Sin embargo, mira Qué ganas de llorar Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, no sé por qué Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Qué ganas de llorar, qué ganas tengo Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganas tengo Que ganas de llorar, no sé por qué Que ganas de llorar, que ganas tengo Que ganas de llorar, no sé por qué ¡Gracias por ver! Cada tarde se salgo a caminar pero tú no estás Cada tarde se salgo a caminar pero tú no estás Y me siembra tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amaneceré en la habitación donde tú no estás Cada amaneceré en la habitación donde tú no estás Sientes soledad con mi piel y tus manos bajando ayer Tu adiós despilas o no a mi corazón Tengo ciertas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo ciertas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero más, ya no quiero más, ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día ¡Gracias! ¡Gracias! Y fuiste mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!